Entonces, ¿tú realmente piensas que es viable? He estado revisando los papeles hasta las 3 de la mañana y he consultado con algunos amigos abogados y... es lo mejor para la corporación. Ahorraríamos mucho dinero. Francesca, estás botando la plata. Y disculpa que lo diga, pero tu gerente financiero está en la calle. Es que... este año he descuidado mucho la corporación. He estado enfocada en mi vida personal. Es mi culpa. Necesito un buen consultor. Capaz y de mi entera confianza. Por supuesto. Mira, si quieres te puedo conseguir algunos nombres. Los traigo y... Ya tengo uno. Eres tú, Mike. Alesia volvió con los suyos. Hoy es un buen día. Mike, ¿sigues por aquí? Sí. Francesca me hizo una oferta que no pude rechazar. Ah, sí. ¿Y cuál sería? Es el nuevo consultor de la... Mike es ahora consultor de la corporación. Mike Miller y la... ¿Y sigues pensando que Mike estará a la altura de tu corporación? Veamos. Tiene una maestría en administración de empresas en una prestigiosa universidad de Boston. Ha sido gerente general de la constructora de las casas. Ha trabajado como vicepresidente de estrategia y relaciones corporativas en el Banco Nacional. Y ha sido miembro del directorio del grupo Atrasa País en Panamá. ¿Te siguen quedando dudas? Sí, pero veo que no te voy a convencer. Exactamente. Ay, me vibra. Perdón. El trabajo no me suelta. Amoré, mañana no voy a poder desayunar contigo. Tengo un desayuno de negocios temprano. Ah, está bien. Quiero pedirte que recebes para el jueves una mesa en el Francesca. Oh, ¿quieres almorzar con tu esposito? No, quiero gasajar a Mike por su nuevo cargo. Ah, sí. No te molesta. No, no. ¿Por qué me va a molestar? Voy al baño, ¿ya? Si me quieres o me ignoras Tú de ida y yo de vuelta Yo sé más de lo que piensas Sí, le voy a armar un agasajo a ese imbécil en mi restaurante. Por la c*** Un agasajo y la c*** Atrasador de c*** Hijo de la mil c*** Y la c*** La c*** Te odio, la c*** Muere, gringo Todo está riquísimo, mi amor. Y era hora de que te engría como te lo mereces. Pero yo no he venido por el desayuno. ¿Ah, no? Yo he venido por la sobremesa. Al menos hay que empezar bien la semana. Ay, ¿por qué lo dices? Francesca ha contratado a Mike Miller como consultor de la corporación. Ahora va a estar metiendo su nariz en todos lados. Y encima, mañana, tengo que hacerle un agasajo en el Francesca's, en mi restaurante. Francesca dice que es un capo, que le va a dar a la empresa no sé como cuántos millones. Pero a ver, para creer. Perdóname, pero necesito unos minutos para darle unas instrucciones a los cocineros. Sí, te espero. Perdóname, pero necesito unos minutos para darle una instrucción a los cocineros. Maica, asesor de Francesca. De ninguna manera. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Esta tiene que ser. Este departamento se ha convertido en un remanso en mi vida. Ay, qué lindo lo que dices. Un oasis de paz en el que vengo a descansar a tu lado. Me encanta lo que dices. ¿Tienes tiempo todavía? No tienes que irte, ¿eh? Sí, sí, sí. Tengo unos minutos para disfrutar del desayuno. Ah, pero pensar que mañana a esta hora voy a tener que estarle preparando el almuerzo a Mike Miller. Se ve que te encanta la idea. Oh, y sí, no sabes cuánto. Me encanta. Pero ya lo veía venir, ya lo veía venir. Cada vez se iba metiendo más en la corporación. Y Francesca no da un paso, siga antes consultarle. Bueno, bueno, ya dejemos ese tema. Te vas a malograr el desayuno. Tienes razón. Vamos a disfrutar del momento. Uy, mira esto. Tu favorita. ¿Te gusta? Sí, me encanta. A mí me gusta esto, Eva. Mi amor. Uy, casi me quedo dormido. No te relajes tanto que te puedes ahogar. ¿Qué tal te fue en el desayuno? Ah, muy intenso. Unos viejos que querían el local para un evento de su empresa, pero no se llegó a nada. No te olvides cerrar el local mañana para Mike. ¿Cómo olvidarme? Si me muero de ganas de agasajarlo. Es solo un almuerzo para darle la bienvenida. Ay, qué bueno. Me sobraron lentejas de la semana pasada. No seas así. Voy a preguntarle cuál es su plato favorito para ir sobre seguro. Ay, qué lindo. Su plato favorito. Mike Miller y la recuenta. No le cae. Pero pronto se dará cuenta lo bien que le hace Mike a la empresa. ¿Aló? Francesca, querida. Querida, nada. Tú solo llamas para molestar Frida Betancourt. Qué barbaridad. ¿Cómo puedes tener ese concepto de mí? Porque es la verdad. Bueno, sí, es cierto. Ay, lo admito. Pero es que me siento tan bien de haberte ganado por fin en algo alguna vez. Yo que siempre he estado a la sombra de tus éxitos empresariales. Pero esta vez te quité a tu Peter. Gracias, Francesca. He rejuvenecido 20 años. Ah, qué bien. Entonces parecerás apenas de 70. Mira, puedes burlarte de mí, pero esta vez no me importa porque soy yo la que ríe al último. Puedes quedarte con Peter. No lo necesito. Bueno, ¿estás segura? Porque tu marido colágeno va a cansarse muy pronto de tus achaques y va a sacar los pies del plato. Eso nunca va a pasar. Diego me adora. Si quisieras tú tener un hombre como él a su lado. ¿Qué? ¿Un marido comprado? No, gracias. No estoy tan desesperada. No sé, quizás cuando llegue a tu edad. Ya estás colmando mi paciencia. Misión cumplida. Francesca-san, ericoputero listo para llevar a corporación. Lo siento, tengo que dejarte porque tengo asuntos más importantes que tratar. No vuelvas a molestarme. ¿Cómo no? ¿Para qué están las enemigas entonces? Gracias, Giro. No soporto a esta bruja. Ay, cuando queriendo, Francesca-san, ericoputero, giros, rescate. Es... ¿Cómo pudo Peter irse con esa mujer? No, 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 no ¡Suscríbete!